¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Vamos a continuar nuestro capitulairo Aquí está, eh, parecía que no, eh, pero sí Lo que voy a hacer primero es quitarle un poco de voz Eh, a ver, sonido Quítale un poco de voz porque es que Si no, no me escucháis bien el audio Mi micro Y vamos a continuar, recordáis, hicimos el prólogo Supongo, y empezamos el capítulo Esto más lento te muevas, menos ruido harás Dato curioso e interesante Bueno, que en el anterior episodio Como que nuestra compañera la asuncionó un torbellino mágico Hecho por monjes de Light of Empires Mínimo Y tenemos que ir a la torre de verlo Vale Puse F para activar la visión de concentración Vale, aquí, pues, vemos todo lo que podemos interactuar, ¿no? Se puede robar el tuyo ¿Es que si va a ir algo? ¿Esto se puede abrir? Sí Ah, el de estos va a esconderme, vale A ver si me balanceo Demasiado A ver, ¿puedo subir aquí? Sí, un poquito sí Y vamos a robar Esto de aquí Tres engranajes Aquí, hombre, esto es muy cheto, eh Creo que puedo actuar más rápido si me concentro, vale Lo beneficio es un toque de queda estricto Ya tenemos dos documentos No los voy a leer ahora Porque podría resultar un poco pesado entonces el gameplay Aquí creo que puedo subir Con el gancho, quizás ¿Quiere surrar? No hay nada para ti Lo siento Para empezar ahora por usar la gancho y alcanzar muros y escaleras altas Respetida y volte Pulsa H para comer y recuperar un poco de salud Vale H de Heard ¿Qué será? A esa torre hay que llegar La torre del reloj Engranajes Vamos a hacer una vista rápida así Un divertimiento A ver, vamos a mirar Son dos guardias Hoy todos oír Ha dejado cerrar ya la gente o algo de eso, ¿no? Uh, bombito, un poquito ¡Eh, que te caes! Ahí hay algo Parece que han aislado a casi toda la ciudad Pobre, ¿no? Ahí hay algo Son botellas que creo que puedo lanzar contra ¿Espiar? Aquí Ah, vale, vale Son botellas que puedo lanzar para Los diré algún día No os preocupéis Para distraer, vamos ¿Qué está haciendo a ese cuerpo, tío? Me robo Soy Un gitano Necesitaría un... Esa, una botella de ahí También lo puedo nockear No, parezco un poco retrasado Vamos a saltar el cuerpo Aquí mismo Que no se vea Somos misión de infiltración ¿Cómo lo llevo? ¿Tenemos una botellita? ¿Podemos llevar más? No Pero bueno Se hace cabeza ancha Este cuerpo Lo que sé Es que En el plan Son cosas así Muy malas Algo está pasando en esta ciudad Y están haciendo No sé No sé muy bien No sé muy bien Cómo va a acabar todo esto Algo tiene que ver Con la cena que vimos Al principio De los mojes Algo va a tener que pasar ahí ¿Qué? Hago aquí ahora ya Sugo aquí A ver Vale Soy un poco Retrasadete también La guerra es bastante silenciosa Si sabéis A ver Esto es lo que más me gusta Vídeo el juego Ay fallé Ay me atoré Nomás Y Alguna vez Pondré la cam Para que veáis Como hago esto Totalmente absurdo Uno de comida Pues como llevo Tierra ahí Que no sospechen Un cadelabro Para que me voy de ir Sigue, sigue ¡Dos mío! Pesa demasiado No pasa nada A ver qué dice el chambre ¡Uuuh! Puedo cortar las jewelers Para ir alrededor de estas puertas Y además Esa máscara Suena interesante Vale Hay que robar esa máscara Me acaba de insinuar ¿Han hecho un toque De que dan toda la ciudad Los gitanacos Esto A ver cómo lo hacemos Si fuera un asesino Ahora es de ahí ¡Ah! ¡Pum! Y nos maté a los dos Con mis ojos ocultas Ahí hay algo He visto brillar ¡Quíteme! Vale, lo pongo por aquí ¡No me quiero forzarlos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ah, mierda! Eh... Ahí Ahí Por un pokedólar Eso Vamos a esperarnos aquí Porque ya nos podemos engasar Con el ganso ese Este no nos ve Porque es un poco tonto Nos quedamos aquí ¿Qué ha sucedido en este lugar? A ver Vale, vale, vale Perfecto Para arriba Lo vigilo todo Porque hay que mirarlo todo En realidad No se voy bien Porque me he puesto aquí Para ir por detrás Supongo Vale Hay que ir con mucha precaución Este juego Se trata de ir Con cuidado Y con cautela La gente son colegas No me hacen nada ¿Qué dice? Ahí se puede abrir Aquí se puede subir Bueno, se puede ir Por muchísimos sitios No sé dónde ir Esta es la La joyería Creo, ¿no? Hay un tío ahí No sé si se da buena idea Entrar aquí Por la puerta de arriba Sí Puerta de arriba Sí, buena idea Esto está abajo Hay que ser un genio De la lógica Aquí hay una cuerda, ¿no? Sí Por arriba Por aquí Un poquito Un poco de guardia Residencia de arriba Se ve arriba del todo El tío está abajo Parece Debería coger esa máscara Uff, ya va ¿Está dormido? Sí No escucho a bostezar Vale Lo he bloqueado Hay que ir así Con cuidado Siempre con cuidado Que llevarse comida La comida se pongo yo Que, obviamente Será para comer Este cuerpo No lo llevamos de aquí Porque Un poco aquí Como que dice Quieto parado, ¿no? Pues lo detrás De esto Vamos a ir con cuidadito Coño de la verga Lo roba ahí En toda su cara, chaval Se ha enterado De una mierda esa tía A ver Es que Yo no sé Si se puede noquear A A gente Así Que es neutral Vamos Que no No son guardias Me refiero Sí Para cáncer Tual por culo Todo el mundo bloqueado Hay que llevarse todo Y recordad que la joya de la corona Está abajo Así que hay que ir con cuidadito Esto se puede robar Ahora mismo Rápido Uh, espera ¿Qué pasa? Ah, vale, para apagar las luces Perfecto Poco a poco vamos aprendiendo Todo No, no, tranquilo, tranquilo Que no nos vamos a bajar, no, ahora Me voy a probarlo todo Un espejito, un cepillo, un cepillo Joder, parecía que tenía Lo diré Que tenía abujas, eh A ver qué hay aquí Una habitación que parece que está vacía Así que vamos a abrirla Tapa las luces, vale A robar Todo lo que haya y más Llegamos esto Este libro, ¿ves? Que vigila a los perros de la guardia Haremos un capítulo Tengamos varios y lo leeremos Es que no sé muy bien cómo Llevar eso Ah, que hay un pájaro aquí Hay que tener cuidado con los pájaros Porque sabéis que si hago un movimiento frusco El pájaro se chiva El cabrocete No sé si lo escucháis vosotros también, pero se escucha Si pulso la F Se me consume la barrita de... Coño de la verga No, no vale No vale, no vale, no vale, no vale Cago, cago, cago Ah, no Toma Soy un ninja De la vida Soy el mejor Oledado en toda la cabeza Y a ti también Pues ya está Ya se acabó el sigilo O sea, vale Le ha reventado la cara a esto No, no, que esto no va a esconderme Ay, mierda de la verga Qué mal, tío Quería... Quería hacerlo sin que me descubrieran La verdad Pero bueno, ya Le he quedado en la joyería Le he reventado la cara a esto Pues nos llevamos todos, ¿no? Aquí no hay nada Sí, no hay nada A ver No, no, no Yo quiero mancar El gubio No te escondas Ahí Me ha quitado un poco de vida No pasa nada Un gustos de oro, ¿eh? 5 Gs 50 Gs Esto para mí Aquí nada En el segundo Lo malo es que es un poco coñazo el juego Porque tienes que ir Interactuando con todo Para robarlo todo Pero... El gubio A ver, cerradura E E A E E Y E Perfecto Morey 20 Gs Bueno Me llevo más en existencias que Que en el dinero Aquí Aquí hay algo Una tonelada Hacer así Rápido Hay algo Algo pasa ahí Esa alcantarilla Pero bueno Es que aquí En todos lados hay algo, macho La joyería es Hay que atacar la joyería Que os sepáis Si sois ladrones Atacar la joyería Es la clave A ver Llevamos esto Oh Uh, he causado algo ahí 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 Uh Más cara en joyada Llegaré de aquí Me parece bien Pero yo Esto de aquí No llegas a terminar De verlo ¿Esta puerta de aquí? ¿O sí? No Hay que verlo todo Porque Ahora falta Me ha dado coraje Porque Me han quitado vida Al pelearme con Con esos dos guardias Es que Sinceramente No tenía ni idea De que ya había un guardia Así que Me he cogido un poco de imprevisto Eso me pasa por no estar No estar alerta Por arriba Y Tampoco sé muy bien Cómo Cómo equiparme Si Vamos Es que Es que tengo el arco Simplemente Me refiero Esto me dio el cagallar Uy, espérate ¿Esto lo saqué yo ya? ¿Puede ser? Sí Efectivo y bondes Puto pájaro A ver Pues sigue hasta el torre del reloj Allá vamos Pasaremos esta ventana Ahora que hay un tío ¿Y qué? Es perrimiento a la cara Misión sigilo Rápido Es que si no Si habéis visto Hemos gastado bastante Hemos gastado bastante Eso La barrita azul Que hay abajo Es El tiempo que podemos Tener para usar El poder este De todas las cosas Y la hemos gastado Prácticamente ya entero A ver ¿Qué hay aquí? La puerta va atrás Simplemente ¿No? De acuerdo Pues abrimos Se le sombra Como lo hacemos Por aquí Por aquí Hemos pasado Mierda 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 Me cago en la leche Puta Me hemos liado Ahora que Me han matado Es que no tengo nada Para defenderme ¿Qué hago? Toma botellazo en la cara Niga Ah Uy Uy A ver ¿Cómo los mato? A ver No sé matarlos No sé Solo puedo escribir los ataques Pero No tengo flecha Así que Bueno Venga Mátenme weis Mátenme weis ¡Qué justicia! Yo quiero hacer ataques poderosos A ver Vamos a cargar Vamos a pasarnos a este nivel Porque hay que pasárselo A ver ¿Dónde estamos? Aquí Perfecto Debo Debo pasar de aquí Es que no sé muy bien A ver Están aquí Están las pajarillas Vale Ahí me puedo esconder Debo esperar entonces A que esta gente se mueva Y ver de dónde van A ver A ver No se mueve No se mueve No se No se No se No se No se mueve ¿Ves? Con cabeza Hay que ir con cabeza Poco a poco No se mueve No se mueve No se mueve No se mueve A ver Cual cosa más falsa que acabo de hacer ahí. Vamos a subir aquí arriba. Vamos por aquí arriba, creo que será fácil. Bueno, es que te ponen un poco de tensión. Es como un pontaje gigante, hasta que... Aquí por donde vamos. ¿Dónde vamos? Vamos de aquí, de algún lado, ¿no? De aquí, de aquí. Vale. No será posible, hemos cogido algún camino alternativo. Finalizado. A ver. Depredador. No has evitado las acciones agresivas y has acabado con tus oponentes recurriendo a todos los medios necesarios. Eh... Desafío de robo. Disparo de cabeza a cuatro amenazas. Dos de cuatro. Vale. Roba todos los objetos del botín. 59%. O sea, que me he dejado todavía un montón. Con estos coleccionarios he encontrado uno de cuatro. ¡Uff! ¡Vamos! Que... Que no ha sido para nada el mejor robo de... El mejor robo de la historia. Pero bueno. Ha sido que no es poco. El consejo. Utilizar concentración te ayudará a forzar la cerradura en menos tiempo. Interesante. Hemos hecho lo que hemos podido. O sea, vale. No he podido hacer más porque no se ha podido hacer más. Vamos a guardar la partida. Vamos a partida. Capítulo uno. Sobreescribimos. Sí. Nada. Espero que os haya gustado. Y seguiremos en el siguiente episodio. Hasta luego.